saltos cuánticos realidades paralelas líneas de tiempo hola hoy quiero dedicar un momento hablar de esta información súper interesante y fascinante de las posibilidades ilimitadas con las que contamos como seres de luz multidimensionales qué es el concepto del tiempo no es un secreto y ya lo habrán visto en diferentes escritos espirituales que el tiempo no es tal como lo percibimos o conocemos lineal con un pasado un presente y un futuro definidos pasado presente y futuro coexisten simultáneamente esto quizás es difícil de comprender desde nuestra forma de pensar de la tercera dimensión pero cuando conectamos con nuestro ser verdadero podemos percibir la atemporalidad y el eterno presente de ahí quería comenzar para explicarles el tema de las líneas de tiempo o realidades paralelas como les podemos llamar también esta información es aprendida leída experimentada y canalizada también por mí siempre les voy a pedir que oigan con una mente abierta y conectando con su propio ser por supuesto si esta realidad no les resuena quizás no es el momento indicado o simplemente no lo sienten para ustedes mismos en este caso deben de soltar las líneas de tiempo son paralelas tal cual como se habla de las realidades paralelas coexisten en el eterno presente el presente es todo lo que tenemos se dan cuenta que este futuro no llega nunca porque cuando llega el mañana vuelve a ser hoy con esta conciencia podemos determinar que todas las posibilidades existen ahora al ser seres ilimitados no tenemos valga la redundancia límites para los logros que podemos proponernos para el aquí y ahora vivir el cielo en la tierra mientras aún habitamos este cuerpo físico por supuesto no hay límites dentro de las realidades de luz y amor de las buenas intenciones por supuesto habrán quienes manipulen o creen realidades de caos o a través de la maldad y el egoísmo pero eso es mejor no intentarlo porque el universo se rige por leyes la ley de causa y efecto y las leyes del karma todo lo que sale de ti vuelve a ti y como les iba diciendo las líneas de tiempo corren paralelas y podemos saltar de una a otra según nuestro estado vibracional que determina nuestro estado vibracional nuestras emociones y pensamientos si estamos bajos en vibración o en negatividad incluso podemos saltar a una línea de tiempo inferior compatible con la negatividad y simplemente pensar que tenemos un mal día o un día de mala suerte el secreto invaluable de todo esto es el estado vibratorio esto determina la línea de tiempo en la que vamos a encajar somos seres multidimensionales vibratorios nuestros cuerpos físicos y nuestra realidad más todo lo que vemos y tocamos son átomos y partículas vibrando a determinada frecuencia que hacen que todo parezca tener densidad o solidez todo nuestro mundo es creado por nosotros esa es la verdad de la realidad cuántica y esto no lo digo yo la ciencia incluso lo demuestra pueden buscar el término física cuántica la realidad cambia según el observador y somos observadores cada queja cada negatividad que tengamos hace eco en nuestra realidad cotidiana lo sé dirán es fácil decirlo pero cómo ponerlo en práctica y acá cabe esta frase la práctica hace al maestro y en todo la constancia es nuestra mejor aliada y eso es lo que tenemos que lograr es esa maestría ser maestros de la manifestación cuáles son las señales de que estamos cambiando de línea de tiempo o que hemos cambiado de línea de tiempo cómo nos damos cuenta por ejemplo una mañana dejas un vaso de agua en el refrigerador eres consciente de esto y te acuerdas perfectamente que lo hiciste digo esto pero podría ser cualquier otra cosa por la tarde tienes sed y vas por el vaso de agua cuando descubres que ya no está que parece haberse evaporado incluso estás viviendo solo o sea que nadie más puede haberlo sacado vieron cuando dicen la típica frase esto me lo escondieron los duendes llaves u objetos que desaparecen o que reaparecen en diferentes sitios son señales de que estos objetos quedaron quizás en una línea de tiempo diferente parece ciencia ficción verdad porque los cambios de línea de tiempo son muy sutiles y te vas a dar cuenta si es una superior o una inferior por tu estado de ánimo y las circunstancias que se van desarrollando a medida que transcurre el día o los días esta información tan guau entonces puede ser un antes y un después en nuestra vida para comenzar a ejercer la maestría de nuestro ser esto es para llamas gemelas y también para todo tipo de persona que ha despertado en la conciencia a eso es a lo que realmente se le llama la ascensión a esa conciencia y su práctica la realidad de quinta dimensión no es como lo dicen muchos que va a haber un apocalipsis, un hecho caótico y solo los iluminados se van a salvar y ya la ascensión es un proceso individual ¿por qué? porque tú eres el observador y todo cambia según tu percepción es como difícil de sintonizar con esta información pero esto es realmente ser una persona despierta ser despierto no es tan solo leer espiritualidad y encender velas, decir namasté sino que es un cambio de conciencia total y sin media tinta los saltos de línea de tiempo también son a lo que les llaman salto cuántico de eso trata la meditación que canalicé hace 7 meses y que ahora me hizo el click incluso para mí esa información en ese momento no era para asimilarla va, en realidad estamos en un eterno presente y ese momento es ahora no es loco pero es así ahora voy al punto que seguramente más les interesa a las personas que siguen mi canal saltar a la línea de tiempo de la reunión con la llama gemela como ya lo dije antes se trata de energía y vibración si vibras en decepción en desilusión en falta de fe pesimismo duda eso te lleva lejos de tu realidad soñada en cambio la vibración de la fe el optimismo y la esperanza te traen todo lo que imaginas y más también la reunión pero cuál es la clave principal por lo que no está sucediendo hay información que leí sobre los Ators seres interdimensionales canalizados por Tom Kenyon el mismo que canaliza a María Magdalena en el manuscrito de María Magdalena que lo recomiendo muchísimo está muy bueno y hay instrucciones precisas de cómo hacer saltos de línea de tiempo lo voy a dejar en un link en la descripción la clave principal es en cuatro pasos 1. intención 2. visualización 3. vibración sostenida y 4. fe total y absoluta los puntos 3 y 4 son fundamentales si no se cumplen los pasos 1 y 2 no van a servir para nada la vibración tiene que ser sostenida y alta no tiene que ser como una montaña rusa sube y baja y ahí estaría la maestría sobre tus emociones y pensamientos lo que es necesario para cambiar de línea de tiempo de manera consciente y elegirla y no caer por defecto en la que nos lleva nuestra vibración como hojas con el viento este paso va de la mano con el 4 que es la fe total y absoluta porque esa fe total y absoluta es la que va a hacer que sostengamos la vibración ahí arriba el resto el cómo sostener esta vibración alta depende de ese dominio de nuestro ser superior sobre nuestro ser inferior que es la mente y el ego y esto se puede lograr con la práctica diaria y disciplinada y constante de los alineamientos de energía están los del canal la lista del programa de alineamiento vibracional pero no es para que se queden solamente con eso no es para hacer promoción de mi lista de reproducción ni promoción de mi canal hay muchísimo más en youtube en otros canales en internet en todos lados todo lo que sea para sanar técnicas como el hoponopono hay muchos videos que son gratuitos pueden elegir los que más les gusten pero es fundamental la constancia porque esta constancia va a ser la que va a hacer que sostengan esta vibración bien alta y sin decaer para entrar en la línea de tiempo que ustedes desean donde está la abundancia perfecta la vida de sus sueños la libertad de todos los obstáculos y la reunión feliz con su llama gemela no tienen que haber dudas el control de la palabra es importantísimo porque la palabra crea lo veo en los comentarios en los videos que subo piensen antes de comentar esto es una afirmación positiva o negativa y según lo vean recomiendo que lo piensen dos veces antes de escribirlo porque porque al escribirlo lo reafirmamos más y si es negativo lo traemos a la realidad a la velocidad de la luz porque las manifestaciones se están acelerando cada pico de frecuencia Schumann es como si se abrieran portales para manifestar y están llegando muy seguido es energía cósmica pura y actúa más rápido tanto para lo positivo como para lo negativo entonces el foco debe estar en visualizar esa línea de tiempo perfecta para ustedes y hacerla posible tenemos todo el potencial y nuestra energía al ser llamas gemelas es muy intensa y fuerte para manifestar por supuesto si nos alineamos energéticamente entonces espero que les haya gustado esta info y esta vez si es mía mía de Gapsil 1111 les envío bendiciones y saltos cuánticos maravillosos a todos los que hayan llegado en tiempo divino y en sincronía perfecta a esta info que les dejo con todo el amor lo que lo hemos dejado de género a la 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 Gracias por ver el video.